Hey muy buenas a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más a este gran canal que tanto les gusta, soy Lorenzo y hoy doy inicio al torneo de la Joutz temporada 2 Latam Contest 2, en el cual usaremos solo canciones predeterminadas del juego o sea las canciones de los niveles oficiales por si es que no entendieron. La fecha de entrega máxima de todos estos layouts será el 1 de diciembre de este presente año, o sea 2021. Sobre la dificultad será entre un Harder, 6 estrellas, y un Easy Demon, 10 estrellas. Ustedes tienen la libertad de realizar el layout a su estilo y a su manera. Para finalizar quiero decir que los niveles deben durar de un minuto para adelante. Algo que quiero mencionar no se vale buggear el juego haciendo que un nivel de 59 segundos dure un minuto pero fuera de eso todo está permitido. Por si se preguntan como me van a enviar la serie de sus layouts, pueden enviarlo comentando este vídeo o bien enviándome un mensaje a mi cuenta de GD la cual les estaré mostrando en pantalla. Si quieren hacer un vídeo mostrando su layout pueden usar el siguiente hashtag, hashtag torneodelayouts2021. Buena suerte a todos y me volverán a ver en el domingo 5 de diciembre donde daré los resultados recuerden que este torneo lo hago por diversión y a los 3 mejores les daré una promoción a su canal les prometo eso ahora. Si a crear mi gente hermosa del internet y que gane el mejor layout de todos, algo que se me olvido mencionar es que el ganador o ganadora será dado por votación de todos. Ya con eso adiós. Hasta el próximo vídeo.